Y pues vamos a información surgida esta mañana. El dirigente municipal del PAN en León, Alfredo Lín Altamirano, condenó lo que llamó tráfico de influencias por parte de la expresidenta municipal, Bárbara Botellos Antibañez. Esto a razón de la serie de llamadas telefónicas que se han difundido hoy, nosotros en Zona Franca, en las que se escucha a la priista realizar gestiones con ex servidores públicos de su administración para facilitar la apertura de un antro en donde anteriormente se encontraba el cine Buñuel. Al respecto, el líder Blanquiazú lamentó que las grabaciones hayan sido obtenidas de manera ilícita, dado que su consecución no fue ordenada por un juez, y es que dicha ilicitud impide que sean utilizadas como prueba en un procedimiento jurídico que podría iniciarse contra Botellos Antibañez por haber incurrido en tráfico de influencias, delito tipificado en el Código Penal. No obstante, señaló el panista, el castigo que caerá sobre la hora diputada plurinominal será impuesto por los ciudadanos. Resaltó que Botellos Antibañez y sus cómplices en el asunto fueron desleales a quien en ese momento fungía como alcalde en funciones, Octavio Villasana Delfín. Escuchamos lo que dijo Alfredo Lin Altamirano. A sus espaldas, me refiero a la ex alcaldesa. Entonces, tan malo de los funcionarios de Villasana como de la ex alcaldesa, en un tráfico descarado de influencias, llamadas tras llamadas, para una y para otra cosa. Me parece que no se consumó, en el caso que tú nos presentas, no se consumó, no por falta de disposición de los entonces funcionarios, sino por falta de la posibilidad en las comisiones, puesto que ya el ayuntamiento estaba quebrado en la coalición Priverde. Ellos habían roto su alianza y no les fue posible sacar adelante sus acuerdos. De tal manera que, pues, no puedo yo más que lamentar, por un lado lamentar la intervención telefónica ilegal de un teléfono, como también lamentar la intromisión grosera de la ex alcaldesa en asuntos que solamente le correspondían a Villasana y al ayuntamiento que estaba en funciones en esa época. Más allá de la intromisión, ¿qué es lo que piensa del tráfico de influencias? ¿Fue un estilo constante de gobernar? No, no sé, pero en ese caso, el tráfico de influencias está tipificado como un delito. Es un delito y que lamentablemente esta agravación no puede ser ofrecida como prueba porque es obtenida ilegalmente. Por eso digo, jurídicamente, no puedes hacer nada. Pero histórica y políticamente es un hecho consumado que queda ante la evidencia de la opinión pública. Y lo que no se puede castigar jurídicamente, pues que se castigue políticamente.